hola mi gente bendiciones para todos bienvenidos a nuestra huerta y a este nuevo vídeo hoy tenemos un día bastante hermoso con un sol radiante y hoy les traigo algo buenísimo tienen hasta el final para que aprovechen todo esto que les voy a mostrar hoy vamos a hacer como vamos a decirlo así voy a hacer una especie de revitalizante usando dos plantas que son muy comunes y que deberíamos tenerlo en nuestra huerta o en los guardados para usarlos posteriormente estoy hablando de la caléndula y la cola de caballo bueno la cola de caballo ya le hemos usado aquí en la huerta para hacer diferentes o diferentes preparados muy buenos para combatir hongos y ayudar a las plantas la caléndula también hable en un vídeo anterior cuando hicimos el enraizante que usamos la aspirina la aspirina de para que usa para dolor de cabeza para la fiebre para bueno para cualquier malestar que contiene el ácido acetil salicílico que es un ácido que y vamos a la caléndula junto con la cola de caballo para hacer un revitalizante que ayude a las plantas por ejemplo cuando hacemos trasplante de una planta de una maceta a otra que tenemos que cortar las raíces así como les voy a mostrar una cereza que tengo aquí un árbol cereza que lo trasplante le hice corte de raíz le voy a aplicar esto para que no se me estrese y ella se recupere de ese trasplante igual por ejemplo cuando hay una sequía bastante larga que las plantas quedan muy débiles podemos aplicar este preparado que lo voy a mostrar hoy también cuando hay ataques de plagas y la planta ya pasaron las plagas y quedó muy débil también podemos aplicárselo y cuando hagamos siembras de diferentes bolsitas o macetas a la tierra podemos utilizar esto y lo podemos utilizar todo el año ya que estas plantas no son dañinas es muy buena más bien la caléndula que es una planta que la tenemos que tener nuestra huerta ahorita le voy a hablar un poco de ella y también le voy a hablar un poco de los beneficios que tiene la cola del caballo te lo voy a mostrar para nuestras plantas bueno gente para no alargar tanto este vídeo vámonos a mostrarles las propiedades y los beneficios que tiene la caléndula y la cola de caballo y nos vamos a hacer este preparado que yo sé que ustedes me lo van a agradecer porque sus plantas se lo merecen bueno mi gente y sin más nada que decir esto es la huerta familiar de Grego Perey y yo soy Daniel comencemos y Bueno, y la cola de caballo Que tengo aquí en mis manos Como pueden ver Esta planta es perfecta para nuestra huerta Ya que ella tiene ácido salicílico Que es una hormona vegetal Que interviene en varios procesos vitales Para las plantas Como son la fotosíntesis, absorción, transporte de iones Y la defensa contra patógenos Por eso esta planta es muy buena Que la tengamos siempre en nuestra casa Con nuestra huerta para aplicarla a las plantas Bueno, aquí en mi mano tengo un manojo de caléndula Esta planta es muy importante Que todos los huerteros y garnieros los tengan En su huerta o en su jardín Ella puede tenerla Podemos tener todo el año Y aparte se puede asociar con cualquier planta de la huerta No tenemos ese problema Esta planta es muy buena Aparte como la vamos a utilizar hoy Para atraer, por ejemplo, las plagas Las malas plagas son atraídas por el color de su flor Y se van a quedar aquí en esta planta No van a afectar a nuestra huerta También es un repelente que preparado Como en infusión o en macerado También nos ayuda a correr muchas plagas Es muy beneficioso Aparte que también es muy buena para la salud Porque tiene mucho beneficio Anteriormente hablamos sobre el ácido acetin salicílico Que está en las aspirinas Que lo contiene la aspirina Bueno, esta planta también lo contiene Esta planta nos va a ayudar también A quitar el estrés Cuando hagamos un trasplante de un lugar a otro Cuando ponemos un árbol Cuando pase una época de sequía muy fuerte Para que las plantas las podamos recuperar O que haya sido atacada por alguna plaga La podemos ayudar con esta planta Pero no solamente esta planta Porque la vamos a combinar junto con la cola de caballo Vamos a preparar, bueno, vamos a decirlo así Un revitalizante que va a hacer que las plantas Sean protegidas de los hongos Y de muchas enfermedades, plagas, patógenas Bueno, esto es buenísimo Para que se los recomiendo Una planta que no debe faltar en tu jardín ni en tu huerta Bueno amigos, estamos aquí en nuestra necesidad de trabajo Aquí tengo la cola de caballo Quiero decir algo sobre la cola de caballo La cola de caballo la vamos a usar como una infusión Por eso les recomiendo que entre a nuestro canal De todas maneras, aquí arriba Les voy a dejar una cartita en buena descripción Les voy a dejar el link para que entren Y vean cómo preparar una infusión de cola de caballo Para los que son los hongos O sea, un fungicidio muy bueno Recuerden que la cola de caballo Es la única planta del reino vegetal Que puede combatir cualquier tipo de huerta Es la mejor de todas Por eso es bueno tenerla en nuestra huerta Esta la va a poner a un lado Porque ya nosotros tenemos la infusión preparada Lista para luego mezclarla Porque vamos a hacer una mezcla Lo que es la caléndula Aquí tengo un mano que pesa 250 gramos Eso es lo que vamos a necesitar 250 gramos de caléndula Pero lo vamos a preparar en un macerado En el cual vamos a colocar 2 litros de agua Que ya tengo aquí 2 litros de agua que vamos a utilizar Para dejarla macerando De un día para otro Pero si queremos bajarlas 2 días O 3 días Será mejor O sea, vamos a traer malas propiedades Lo que vamos a hacer es picarla Con nuestra licuadora Que tenemos aquí La que usamos en la huerta Vamos a molerla con un poquito de agua Vamos a volver una papilla Y luego la vamos a colocar aquí Porque lo van a ver En los 2 litros de agua Y después que pasen los 2 días Un día o 3 días Les voy a mostrar Cómo vamos a hacer la mezcla Y cómo vamos a utilizarla Con la escuela de caballo Esto es buenísimo Mi gente Esto es natural Completamente Nos aporta Unos beneficios muy importantes Para ayudar a nuestras plantas Más que todo En los tiempos de verano Que caen de repente Esos aguaceres Que produce muchos hongos O por la humedad O por muchas cosas Que pasan En las épocas de verano Bueno, y puedo tener Este remedio en tu casa Vamos a ver Ahora vamos a vertirlo En los 2 litros Bueno, lo que queda Porque ahí son más aguas Para poder movilizar mejor Aquí en la licuadora Lo aplicamos aquí Lo pueden hacer también En un molino De esos de moler Maíz, grano Pero la idea es Extraer lo más que se pueda De nuestra canéndula Y la forma sería licuado Lo pueden machacar también Con un mortero Pueden hacerlo Con lo que usted quiera La idea es Volverla así Pequeñita Como dice aquí Volverla Un puré Prácticamente Esto Lo vamos a tapar Con un trapito Lo vamos a amarrar Y lo vamos a colocar En un lugar sombreado Y lo vamos a dejar macerando De hoy para mañana En este caso No lo vamos a hacer De hoy para mañana Pero si usted quiere dejar Otro día Lo pueden hacer tranquilamente Así que por aquí Tengo un trapito Como este Que le estoy mostrando aquí Lo vamos a colocar aquí así Y si no tiene problemas De que se le abra No estoy condido De la planta Porque aquí la manda La licuadora Pero lo pueden colocar aquí así Lo con una parte sombreada Donde lo deje sol Y esperamos para el siguiente paso Bueno, mi gente Ya pasaron 24 horas O sea, un día después De que preparamos Nuestro macerado Ya se lo voy a mostrar Y también les voy a mostrar La cola del caballo Que ya la teníamos Previamente preparada El día anterior Bueno, amigos Aquí tengo el macerado Voy a quitar Mire como está Bastante oscuro Claro Si ustedes lo dejan En unos 3 días Más O 2 días más De lo normal Perfecto Porque vamos a extraer Más las propiedades Lo que pasa es que lo hice Así de un día para otro Por el tiempo que tenemos Para la edición del video Por aquí Tenemos la cola del caballo Que esta si tiene 2 días Desde que la hicimos La tenemos ahí Para que se concentre más Ahorita lo que vamos a hacer Es pasarla por un colador Para extraer las partículas más gruesas Todas estas partículas gruesas Que salen de aquí No las vayan a desechar Las echan en el compostero O la colocan cerca de una planta Lejos del tallo Eso se va a descomponer Y va a servir Para con el tiempo Va a funcionar como un abono O materia orgánica Ahora lo que va a hacer Lo voy a almacenar aquí Cada uno por independiente Porque luego le voy a decir Cómo lo vamos a utilizar En nuestras plantas Quiero decirles algo Que esto lo podemos utilizar En todas las plantas Queremos Yo voy a aplicárselo A todas las plantas Y específicamente A una que hice Un trasplante La pasé de una maceta a otra Le corté las raíces Que tal nos va a mostrar A esa es la que más Le voy a aplicar Y el resto se lo va a aplicar A toda la huerta Ya que esto no solamente Va a funcionar como Un revitalizante Sino que también Nos va a ayudar A prevenir cualquier hongo Que pueda tener las plantas Debido a que estamos en verano Cae una lluviecita Llueve Hace sol Y entonces todas esas cositas Atraen muchos hongos Y patógenos A nuestras plantas Entonces esto también Lo podemos utilizar Para toda la huerta Y para todas las plantas Tanto de jardín Como de huerta también Bueno amigos Ya después de que Nos va a pasar por un colador Tenemos por separado Tanto la cola de caballo Como la calendula El macerado Esto Vamos a hablar Sobre la conservación Esto lo podemos conservar Durante bastante tiempo Dentro del refrigerador La cola de caballo Va a durar muchísimo El refrigerador Meses Claro Esto no va a durar mucho Porque no vamos a estar usando En nuestra huerta Igual esto Algunas recomendaciones Que les quiero dar El agua que van a utilizar Para hacer esto Traten de conseguir Un agua que sea Agua de lluvia O si van a usar Agua del grifo De la llave Ya saben que Ese agua siempre Trae algo de cloro La vamos a almacenar Un recipiente Para que se apore el cloro Eso me lo han preguntado Muchas personas Que se puede utilizar Agua Tarea Si podemos utilizarla Pero hay que dejarla Siquiera un día Si pueden dos días Destapada en un recipiente Quieren evitar Las plagas De los mosquitos Les colocan Un trapo encima Y lo maravillan Para que no le lleguen Mosquitos ¿Cómo vamos a usar esto? Esto lo podemos usar Dos veces a la semana O tres veces a la semana Durante un mes Y lo suspendemos Nuevamente Hasta dentro De tres meses Otra vez O cuando tengamos Plantas Que hayamos hecho Otras plantas O plantas Que estén enfermas Lo vamos a usar También igual Tres veces a la semana Por un mes también O sea Eso es indiferente Esto no le va a hacer Daño a las plantas Para nada Porque esto es Completamente Natural Claro No vamos a abusar Porque todo En exceso En cantidad En abuso Es malo Los días Más importantes De vamos a aplicar Son después En los veranos O cuando han habido Plagas O cuando ha habido Otras plantas Yo siempre En todo el video Le recalcaba eso Para que Si ustedes Tienen alguna duda Bueno Ahí les dejo eso Bueno, miente Yo voy a preparar Diez litros Por eso voy a utilizar Un litro De cada uno De los preparados Pero si tú Quieres preparar Una menos cantidad Si tienes una vuelta Muy pequeña Un jardín pequeño Vas a preparar Un litro de agua Por cien mililitros De cada uno De ellos Eso es para una pequeña cantidad En este caso En el caso Yo voy a preparar Diez Así que voy a empezar A medir Primero Las caléndulas Y eso equivale A un litro Con el cual De la cola de caballo También vamos a aplicar Un litro De ahí Ahora vamos a aplicar Diez litros De agua Y vamos a esperar En este momento Está haciendo demasiado sol Vamos a esperar Las horas de la tarde Cuando yo el sol No esté cayendo Que ya veamos Que el sol Está más suave Ahí donde vamos a aplicar O cuando ya está casi Que no se ve el sol Que está claro Pero que no hay sol Ahí donde vamos a aplicar Este preparador O lo podemos aplicar A primera hora de la mañana Antes de que salga el sol Nunca lo vayamos a aplicar Cuando esté el sol así Porque van a quemar las plantas Eso es una regla de oro Que debemos tener En nuestras huertas Y en nuestros jardines Nunca cuando esté haciendo sol Bueno mi gente Ya colocamos el agua Aquí pueden observar Diez litros Aquí está la marca Observa Bastante oscuro El preparado Diez litros Estos diez litros Se los vamos a aplicar Nosotros a toda la huerta Suficiente para la huerta De nosotros Bueno mi gente Ya estoy preparado Para aplicar Toda la huerta Nuestro preparado Como pueden ver Para aquel lado El sol ya está Cayendo Ya el calor Ha bajado bastante No está haciendo sol Como estaba haciendo Hace rato Está bastante intenso Este árbol que tengo aquí Es el árbol de cerezo Que siempre he mostrado En diferentes videos Lo trasplanteé A este matero Que yo mismo diseñé Un matero más grande Se le cortaron las raíces Porque a estos árboles Hacía macetas Que cortan las raíces Una vez al año Para que no apreten El matero Y lo revienten O ellos se sientan ahogados Y le preparamos Un buen matero Con buen sustrato Un buen abonado Y voy a aplicarle Esto para que La planta Se recupere De su trasplante Y no se vaya a morir Aunque ya está Bien Pero vamos a Aplicarle No está de más Aplicarle esto Bueno gente Y ahora vamos a aplicarle A toda la huerta Vamos a ir del fondo Para acá Y ahora vamos a ir del fondo 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 Bueno mi gente Como pueden observar Ya cayó el sol Me despido de esta manera Mostrándoles a ustedes Ya el atardecer Ya hemos aplicado A todas las plantas Que tenemos en la huerta En estos momentos Hemos aplicado también En el invernadero En todas estas plantas Que están aquí En nuestro cerezo Y en todas las plantas Que tenemos en maceta Las que tenemos sembradas En todas partes Hemos aplicado En todas estas Que están aquí también Bueno Lo usamos para todos Porque sabemos que esto No es dañino para las plantas Es algo muy bueno Porque es natural y orgánico Como siempre digo No utilizamos químicos No nos gusta Hasta esta planta De papadere Le aplicamos Bueno mi gente Espero que les haya gustado Este video Que lo pongan en práctica Como vieron Es algo muy fácil Y sencillo Con materiales Que los podemos conseguir Con facilidad Y bueno mi gente Me despido Como siempre Les digo a ustedes No se los olvide Suscribir al canal Si está entrando Un nuevo al canal Suscríbete Apóyanos Y también Véanos todos los viernes Que todos los viernes Estamos publicando videos Muy interesantes Bueno mi gente Y me despido Diciendo Chao chao chao